Según el estudio Tendencias de Consumo en Navidad, Beibé, cada español gastará 235 euros en regalos navideños este año. 26 euros más que en 2014. 200 euros más o menos. Unos 200 euros. Pues poco porque está la cosa muy achuchada, 200. 120, 150 más o menos en ese rango. Regalos de Navidad unos 200 euros así. Hombre, pues bajito, estoy en el paro y tampoco quiero gastarme demasiado. Pues alrededor de 150 euros. España es el séptimo país con mayor gasto navideño entre los participantes en el estudio por detrás de Francia, Australia y Canadá. Los países que más van a gastar son Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y los países que menos van a gastar son Alemania e Italia. En España nos encontramos en el séptimo lugar y pensamos invertir en regalos de Navidad 235 euros este año. En relación a las tendencias de gasto por persona, los niños siguen siendo los reyes de la casa y son a quienes más presupuesto se destina. Un total de 151 euros, seguidos de las parejas. Los regalos favoritos del sexo masculino para estas fechas son los prácticos, mientras que las mujeres prefieren regalos de placer. Si hablamos de artículos concretos, a ellos les gusta más recibir electrónica, viajes, bifes y libros y a ellas viajes, ropa, gaches y artículos de joyería. Para más de la mitad de los encuestados, la temporada de compras de Navidad comienza cuando ven decoración, regalos e iluminación navideña en las calles. Sin embargo, no es hasta diciembre cuando la mayoría inicia sus compras. Curiosamente, un 9% afirma que no hace las compras hasta la semana anterior a Navidad. Con el auge del comercio electrónico, cada vez son más los españoles que se deciden por comprar sus regalos a través de Internet. Ahora mismo, un 73% de los internetes españoles prevén hacer sus compras a través de Internet. Además, un 50% piensan hacerlo a través del móvil. Estos datos coinciden claramente con los datos internos que tenemos en eBay, ya que aproximadamente el 50% de las transacciones que se producen en eBay pasan a través del móvil. Según datos del estudio, los momentos favoritos para inspirarse a la hora de comprar regalos en España son tumbados en la cama, en el trabajo o mientras conducimos. Gracias.